El Campeonato Intercontinental de Parejas El Campeonato Intercontinental de Parejas El Campeonato Intercontinental de Parejas El Campeonato Intercontinental El Campeonato Intercontinental de Parejas como dice aquí el profesor en la parte de dragón, muerte, buen muchacho y como te lo ves que se aprendió muy rápido, muy rudo, pero la verdad es que subimos los robóticos, el color frictor, pero tu viento que estábamos bien a la cabeza tuvimos que cambiar la secuencia, porque también usamos furiosos y nos defendemos, y adentro de que me hizo hacer una voz de esta muerte no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Vale, queridos, pero mucha libre fuerza. Y si quieres, dragón, muerte, o el payacito ese de crucero, porque para ser estos payasos o para ser un abrigil es bien diferente. Un abrigil es clase, es prestigio, es un payaso, es de las Torres y Carranza, y aquí, dragón, muerte, si quieres otra vez, los carbonatos no tengo rocas, pero vámonos más lejos, algo de que nos duela, si quieres tu tapa, contra mi tapa, con torneo, el paletodo, encadenados, como tú me digas, este madrazo no se quiera así, dragón. Por ahí, hace 15 días tuvimos dos parejas, y ellos conocimos muchos años, pero primeramente ya los enfrentaron, los nuevos alternativos, pero ellos tuvieron una lucha llena de técnicas, llena de clases, en contra de Boomerang, y les pago en que también por ahí hay algo que tienen, una lucha también por los campanatos, ¿qué respuesta les pueden dar, o qué iniciativas tienen que tener en contra de ellos? Si, así, claro que sí, por ahí, también las redes sociales, mueran nuestro amor, que somos la gente de calidad, leyendas de coluca, y claro que sí, no les dejamos miedo, es una lucha dada para nosotros, luchar con gente de categoría, como representante, y que no olvides apartir, porque uno de las personas no le está hablando. Ahora lo hicimos, aquí estamos, Arbentín, y el servidor, el profesor Cúmero, se nos quedó, fue el presidente Cúmero de la Aérea. Así es, Arbentín. Como tú lo sabes, como presento, yo soy de la Ciudad de México, exactamente, muy orgulloso de la Martín Carrera, y la Veloche, sí, que son buenos luchadores de años, leyendas de coluca, pero no me importa, no me importa que los señores tengan años, no me importa, yo la verdad, me sé medir con quien sea, traigo una muy buena escuela. Yo los respeto, porque también me enseñaron mis grandes profesores a respetar, y yo respeto por la terapia, pero pues en el RIC, se hagan los de los respetos, señores, somos iguales. Pues ahí queda el reto abierto, ¿no? Por esos casonatos, que la verdad, valen, y valen muchísimo. Bueno, que sientes, campeonatos, los jugadores, Cúmero, 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 aquí estamos, a lo que quieran, y que los pareja, podemos restar los rejos, a lo mejor, porque el Iguete y el Payasito de Cruzebe, como dices, son luchadores hechos al vapor, por eso, descubrimos un poquito de lástima, pero no les alcanzó. Ahora, el siguiente paso, Cúmero, 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 no, aquí está, se quieren, venga de aquí, aquí estamos, para los profesores de Toluca, sin miedo y sin nada, vamos a darle, porque para ellos no son los cinturones, de nada me sirven en mi casa, pues con nada, pues hay que exponerlo, y si nos reta, pues qué hora de que nos reten unas leyendas de Toluca, si les gusta, cuando quieran. Pues ahí no hay más palabras, más que felicidades, y pues esperamos esa gran lucha, porque estamos seguros, va a llenar el gimnasio de Toluca de Atleta. Así va a ser. Así es, y gracias a los coches, a nosotros, a los que nos han sido en los que tú, Facebook, y a los que nos han sido en los que nosotros, los retos son más importantes de Toluca, ¡Era!